El gobernante cubano, Miguel Díaz Canel, llamó fracasados a quienes huyen de su régimen. Esto mientras la economía del país se hunde sin remedio. Mario Pentón con la historia. Mario, buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? El gobernante del régimen cubano, Miguel Díaz Canel, dijo en Televisión Nacional que quienes huimos de esa dictadura somos unos fracasados y no regresamos a Cuba para no dar nuestro brazo a torcer. Esto mientras la economía se hunde a niveles sin precedentes. De no reconocer el fracaso, porque hay algunos que se van, no voy a hablar en términos absolutos si son más o menos, pero que realmente no encuentran el sueño americano. Quedan en una situación más desventajosa que incluso, que la que pueden estar en Cuba, por lo menos quedan en una situación de más inseguridad social que la que puedan tener en Cuba. Miguel Díaz Canel se refirió en términos de fracasados a los emigrados cubanos críticos con el régimen y volvió a descargar su odio en Estados Unidos, al que dice que es el responsable del éxodo que está viviendo Cuba. Pero es tanto el odio que le han despertado que no son capaces de reconocer que el país a donde fueron no los acogió como ellos esperaban, ni les dio las posibilidades que ellos esperaban, y entonces se vuelven contra Cuba, contra la revolución, como si fuera la revolución la causante de que ellos tomaran esa decisión. Canel se lamentó de que en el campo cubano no queden animales ni se cultive nada más tras décadas de estatismo. Yo he llegado a comunidades rurales donde entonces no hay un platanal, no hay una arboleda de frutales, no ves una gallina y no ves una vaca ni un puerco, y tú dices, ¿qué están esperando? Que la alimentación de ellos sea lo que importe el país. El economista Emilio Morales, por su parte, responsabilizó a Díaz Canel y a su gobierno fallido por la mala gestión de la economía nacional. Cada medida es un error y después la siguiente es un error sobre el error. Entonces, ellos empezaron con el tema de las tiendas MLC. Ahí fue donde empezó la inflación, porque ya el dólar estaba a 50 pesos. Como se quedaron sin dólares, porque la gente estaba cambiando en la calle, los CUC en aquel entonces lo estaban cambiando a 50 por uno, llegó un momento que a veces se quedó sin inventario y sin dinero, porque el negocio estaba en la calle, no estaba en las tiendas. La gente convertía esos CUC en el doble en la calle e iba y compraba en la tienda. Y en la tienda lo que recaudaba a esa era CUC, no eran dólares. Los dólares se quedaban en el mercado negro. Entonces, por eso fue que ellos crearon las tiendas MLC. Entonces, al crear las tiendas MLC, el dólar empezó a escalar su valor con respecto al peso. Morales aseguró que la isla perdió una oportunidad de oro durante el deshielo del expresidente Barack Obama cuando se le perdonó decenas de miles de millones de dólares en deuda externa. Primero, porque el sistema financiero cubano está quebrado, totalmente quebrado. Hay dos razones fundamentales. Una, la gran deuda externa que tiene, que es de 46 mil millones de dólares. Una deuda que ellos tuvieron la oportunidad de enmendar en el 2015 cuando les perdonaron 42 mil millones de dólares. Y siete años después, tienen 4 mil millones de dólares de deuda más que las que tenían en el 2015 cuando les perdonaron 42 mil. Si tienen 42 mil, 46 mil millones de dólares de deuda con dos juicios en Londres pendientes de resultados. Entonces, esta deuda no les permite tener acceso a líneas de crédito internacionales porque nadie les da crédito. Ni siquiera sus socios políticos Rusia y China, por ejemplo. Para Morales, este régimen no ofrece ningún tipo de salida. No hay solución posible. Esto llegó al límite. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo se acaba de descomponer este engendro malévolo que lleva 63 años. Pues, la verdad que no le veo salida. Con todas estas medidas que ellos han tomado, con esta terquedad de no querer liberar las fuerzas productivas, de no querer darle espacio al ciudadano, al emprendedor, para que pueda generar riqueza, el país no va a salir adelante nunca. Por supuesto, aquí en América Noticias tendrá muchos más detalles de lo que ocurre en Cuba. Yo soy Mario Pentón. Quedén con más en el estudio. 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 Gracias por ver el video.